Bueno, estamos terminando el curso de crear una aplicación con Qt Barber, estamos trabajando en Trabajorium, nuestra aplicación de Saracu Work, y ya la tenemos prácticamente, pues, terminada. Bien, en esta clase vamos a ver los detalles finales, como son nuestra pantalla de portada, de acuerdo, que la vamos a hacer con un asistente, aunque también la podríamos hacer ya prediseñada añadiendo imágenes. Vamos a ver cómo ponerle un icono, tiene un asistente también Qt Barber para hacer iconos, o podríamos dárselos ya predefinidos, con DC Photoshop o cualquier editor de diseño hecho en JPG o PNG, y meterle el nombre también a la aplicación, porque la aplicación, lo que es el paquete que se va a hacer en Qt Barber y que luego vamos a subir a las tiendas, tiene que llevar un nombre. Bien, una vez que hagamos esto, vamos a probarla en nuestro propio móvil con la aplicación de MyQt Barber, y verla en nuestro propio móvil a ver qué tal funciona, de acuerdo, y ya por último, pues, lo que quedaría sería tenerla perfectamente para que Qt Barber nos ayude a subirla. Eso se vería en otro curso. Así que vamos a por ello. Vamos a ver. Primero, vamos a ver en la parte de configuración de Update App las modificaciones que se han realizado. En esta parte aparecen las modificaciones que se han realizado y al actualizarlas se las vamos a enviar a los móviles que tienen actualizadas la aplicación. Bueno, hay modificaciones que con Qt Barber no se van a ver directamente en las aplicaciones de los usuarios, o sea, que las aplicaciones que tienen los usuarios instaladas, sino que deberíamos compilar un nuevo paquete y subirlo de nuevo a las tiendas. Es decir, pasar de una 2.4 a una versión 2.5. Bueno, en este caso actualizamos los últimos cambios, le decimos a continuar y ya se estarían actualizando los últimos cambios realizados. Bien, si nos vamos a la parte de envío, pues veremos aquí que nos dice, oye, no hemos metido el nombre de tu aplicación, sube el icono, actualiza la pantalla de bienvenida de tu aplicación, o sea, la imagen es flash, y mete, por ejemplo, una sección de configuración a la aplicación. Bien, pues vamos a hacer las cosas que nos está pidiendo. Por un lado, vamos a meterle el nombre de la aplicación y el icono, que está en la misma sección, y es aquí. Ponemos Trabajorium, ahí está, y con el asistente le metemos aquí nuestro icono, que puede ser con texto, puede ser con una imagen, en este caso lo que vamos a hacer es meterle un texto, que ya lo tenía yo aquí predefinido de antes, podemos modificar, le vamos a meter una T y una J, y un color, que se añade aquí en el fondo, y nos quedaría así, TJ, por ejemplo, le podemos cambiar si queremos, podríamos cambiarle la fuente, lo que queramos, y lo generaríamos, le damos a generar, quiere generar estos ítems, tal, 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 continuar, ya se está tratando, y esto quedaría incluido en nuestra aplicación, tanto en iOS, como en Android. Muy bien. Vamos a ir ahora, a la parte, en la que, estamos aquí, envío en iOS, da igual que vayamos a Android o iOS, actualizar la pantalla de bienvenida, actualizamos la pantalla de bienvenida, para que cuando se abra la aplicación, ¡zas! aparezca esto. Bien, pues vamos a utilizar también el asistente, y vamos a decir, trabajorium, la mejor sala cobor inventada, o imaginaría. Muy bien, y le vamos a meter una imagen de librería, que va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, una también de oficinas, o, una bonita. Vamos a ponerle, esta me gusta, o, mira, una de oficinas, office, aquí está. recordemos que podemos utilizar siempre, todas las imágenes estas de la galería, un splash, para lo que queramos, tanto comercialmente, como para nuestros proyectos. Vale, queda un poco, bueno, no se ve muy bien esto, habría que mejorarlo, vamos a cambiar esto, si queremos, un poco, vamos a meterle esto, así, más oscuro, ahí va, genial, pues ya tenemos, lo que aparecería, al principio, cuando abrimos nuestra aplicación. ¿Veis que fácil es? Muy sencillo. Por último, pues vamos a darle aquí, update app, a ver si nos pide, nada, no hay que modificar nada, de acuerdo, pues, ahora lo que vamos a hacer, es probar a nuestro móvil, entonces, nos vamos a ir a nuestro teléfono, tengo yo aquí preparado, nuestro teléfono, en pantalla, y vamos a poner, mygoodbarber, mygoodbarber, es una aplicación, que han creado, en goodbarber, para poder, tener en nuestro teléfono, una pequeña plataforma, donde probar, la aplicación, que estamos creando, de tal manera, que la probemos, en nuestro teléfono, antes de, subirla a las tiendas, o de pasar a una fase beta, etcétera, la instalaríamos, la abrimos, nos conectaríamos, a nuestra cuenta, y una vez, que nos conectamos, a nuestra cuenta, como veis, ya estoy conectado, vemos aquí, la aplicación, que tenemos diseñada, bien, pues, una vez que entramos, podemos ver, la preview nativa, o la versión en HTML5, también podríamos ver, aquí, las notificaciones, que hemos enviado, o estadísticas, o la parte de, ayuda, vamos a la aplicación, y vamos a ver, la preview nativa, aquí, esto se actualizaría, de acuerdo, y seguramente, pues, para la próxima vez, que la abriésemos, tarda un tiempo, los servidores en responder, pero veríamos, nuestro icono, y veríamos, nuestra imagen splash, y bueno, aquí, está nuestra aplicación, con nuestro chat, el chat, pues evidentemente, si ahora mismo, no estamos, registrados, o no somos usuarios premium, pues no podremos entrar, como lo hemos configurado, vamos a entrar, y ves, no autorizado, estamos conectados, con una sesión, que no nos permite acceder, a esta parte de la aplicación, bien, calendario de eventos, conoce nuestros coworkers, calendario de eventos, en fin, podemos probar, la aplicación, que hemos creado, quienes somos, ahí tendríamos, a, la información, de nuestro espacio cowork, e incluso, si nos vamos a, la parte de arriba, vemos aquí, pues, usuarios, los que están cerca, ahora mismo, no hay, no hay muchos usuarios conectados, aquí están, recientes, Samuel y Laura, son los que hemos utilizado, y, en la parte de perfil, pues veremos, que ahora mismo, estamos creando, estamos con una cuenta, ficticia, Pepito, podríamos salir, salirnos, cerrar sesión, por ejemplo, y crear, una cuenta diferente, en nuestro, en nuestra zona, de registro, cuyo nombre sea, pues, Manolito, metemos el email, manolito, arroba, manolito.es, y la contraseña, pues vamos a poner, manolito, un, dos, tres, nos registramos, y tendríamos aquí, un nuevo usuario, donde podemos editar, el perfil, podemos, eh, aquí, esto, habría que mejorar, el formato, para que se vean bien, los colores, podemos ver, los ajustes, cerrar sesión, reglas de contacto, para poder permitir, que alguien, eh, otros usuarios, nos puedan contactar, etcétera, bueno, pues así tenéis una idea, de cómo crear, vuestra propia aplicación, con GoodBarber, y llegar a probarla, y una vez que os guste, subirlas a las tiendas, de acuerdo, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, enviadme comentarios, dudas, si queréis hacer, otro tipo de aplicaciones, de, cómo podríamos hacer esto, los otros, hacemos una aplicación nueva, lo que queréis, y seguimos viendo, la plataforma de GoodBarber, que, que mola mucho, y que da mucho, mucho rendimiento, de acuerdo, así que nada, un saludo, y espero que os haya gustado el curso, hasta luego, un saludo, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.